¡Hola! Hoy vamos a preparar un clásico como Apolitan. Para esta receta vamos a empezar enfriando nuestra copa. Luego en una coctelera agregaremos hielo. El jugo de limón. El vodka. El jugo de cranberry. Y por último el triple seco. Agitaremos por 15 segundos aproximadamente. Sacaremos el hielo de nuestra copa. Y serviremos. Y eso sería todo. Si te gustó el video no te olvides de dejarnos un like y suscribirte porque estaremos colgando recetas continuamente. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.